Muy buenas tardes, amigas y amigos, todos los pintores o que les gusta la pintura o que quieran aprender a pintar de todas las partes del mundo de habla hispana, de todos los países, de la importancia de este diplomado que le he llamado Pintando con Complementarios, inclusive así se va a llamar mi libro, Pintando con Complementarios. Es un sistema moderno, revolucionario, que va a venir a cambiar el sistema de enseñanza de todo el mundo. Cuando yo llegué a la conclusión de que dominaba totalmente el color y no el color me dominaba a mí, pues me di cuenta de lo fácil, de lo rápido que puede ser y fácil que es pintar, pintando con el color complementario. El color complementario pues no es de mi invento, de hace mucho tiempo que ya se manejan los colores complementarios y cuáles son los colores básicos, los colores primarios, que yo les llamo fundamentales, rojo, azul y amarillo, y son los únicos tres colores que existen en el universo, no nada más en la Tierra. Con estos tres colores está pintado todo el universo, incluidas las galaxias, todo. Con el espectro cromático de la luz vienen esos tres colores. Me da mucho gusto de poder conocerlo, maestro, porque yo he tomado clases con la maestra Lili y he aprendido muchísimo. La verdad es que tiene una forma muy particular, muy dinámica, muy padre de enseñar y siento que aprendí mucho con ella y saber que lo aprendió de usted, la verdad es que es un privilegio poder tenerlo en este curso. Vamos a hacer esta esfera verde, entonces vamos a empezar con el color azul, aquí hagan un pequeño círculo, luego lo vamos a rodear un poco más grande, entonces no sé si lo alcancen a ver, yo lo estoy marcando medio fuerte para que ustedes lo hagan, no es necesario que ustedes lo marquen muy fuerte. Uno de los módulos es retrato, realmente está al nivel en el plano de la mejilla, por eso aquí queda en blanco, ahí está. Si queremos sombrear tantito, aquí hacemos así este platito y nos vamos hacia arriba sombreando un poquito, mujeres parecidos a hombres. No deja de ser verde, la sombra de lo verde va a ser verde, la sombra de lo rojo va a ser roja, entonces cada color va a tener el color de su sombra. Abarcaremos todo lo que necesita saber un pintor para pintar y decir soy pintor, o sea, para poder pintarse necesitas tener el conocimiento y saber qué hacer y cómo hacerlo. Y bueno, les repito esto, los colores son fajas con que se teje el nido donde se arrulla el alma, es algo poético, pero es algo que es hermoso. De verdad, el ver a todo color, el ver a todo color es algo fantástico y el dominar los colores, el sentir ese dominio del color, que yo lo siento, que yo sé que lo domino, es una cosa fabulosa y quiero que llegue ese momento en que ustedes lo sientan, que digan, es lo más fantástico que les pueda suceder y lo van a sentir en algún momento durante este diplomado.